Esta canción se llama Mientenme, esperamos que les guste. Un, dos, tres, un minuto de silencio Para un corazón que estaba herido y ahora muerto Mientenme, no me digas que te vas Mientenme con un beso, al fin y al rato no estarás Déjame con tu mirada un poco más Miel y hiel en un mismo lugar Amor y desengaño, dime cuál escogerás Activa al blanco, al corazón Decide si vive o muere, nada importa Esto ya terminó Mientenme, dime que regresarás Y la noche no ha caído y no te pienso extrañar Piérdeme en tu cuerpo una vez más Que tus besos intoxican, envenenan, aniquilan Y ya no puedo más Un minuto de silencio Para tu corazón que no ha sentido Y siempre ha estado muerto Y ya no te pienso extrañar Y ya no te pienso extrañar Y ya no te pienso extrañar